Muy buenos días queridos estudiantes del Colegio La Esperanza, contenta de poder tenerlos acá desde esta ventana en este espacio que es su espacio la biblioteca del colegio. Estaré compartiendo a través de las aulas virtuales algunos cuentos cortos para que puedan disfrutar y sigamos acercándonos al maravilloso mundo de la lectura. Hoy les comparto un cuento corto de Javier Rondón. Nació en Valera, Venezuela. Su infancia transcurrió en la montaña en el sur del lago de Maracaibo y en la misma ciudad de Maracaibo donde reside actualmente. Desde niño le encantaba escribir. Hoy les traigo el sapo distraído de Ediciones Icaré. Sapo distraído de Javier Rondón, ilustraciones de Marcela Cabrera, Ediciones Icaré. Era un sapo verde, anaranjado, tornasolado. Una mañana muy tempranito hizo la lista para el mercado. La mantequilla de las tortillas, la mermelada de las tostadas. Puso un clavel en su gorrita y en su patica un cascabel. Se fue brincando y en las esquinas cada vitrina iba mirando. ¡Qué hermosas frutas y qué colores! ¡Cuántos olores hay por aquí! ¡Qué gente es esta tan peripuesta y qué alboroto por los corotos! ¡Vendo tomate! Grita el marchante. ¡Tome, doñita! ¡Lleve parchita! El sapo andaba muy distraído. Todo ese ruido lo ha confundido. Al fin el sapo llegó a su casa. De leche tibia sirvió una taza. Iba a tomarla con mermelada. Cuando recuerda, no compró nada. ¿Y quién ha vivido esta experiencia? ¿A quién se le ha olvidado algo? Colorín colorado, esta historia se ha terminado.